Bienvenidos al canal de los Lidela, yo soy Ela y mis amores, como bien están leyendo en el título, hoy les traigo un video de retos de slime, pero mejor, porque tenemos un invitado a ustedes, les encanta, así que yo hoy que tengo mi paleta mágica, porque esto aquí es una paleta mágica, lo voy a hacer aparecer con mi paleta mágica, pero ustedes tienen que pensarlo conmigo, tienen que imaginarse con fuerza, tienen que creer que va a aparecer, si no, no va a funcionar. Vamos a ver, BBD, BBD, que tú haces aquí, largo, lárgate, menos mal, pensaba que habías engordado unos 50 kilos, yo, por qué, aquí, porque usé la paleta mágica, pero pensé que estaba estropeada y salió un gordo, por qué me has invocado aquí, porque te necesito para hacer un video de slime, tú sabes lo que es slime, ah, sí, 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 yo lo juego mucho en Minecraft, ¿qué hay en line en Minecraft?, es un moco verde, si saltas, y sabes hacer slime, en Minecraft, si, no, en la vida real, porque en este video vamos a hacer retos de slime, y tiene que haber un ganador y un perdedor, ah, pues venga, enséñame, toma tu paleta para el slime, pero que cutre, pues esto es una cuchara, pero no, pero tú ya no puedes igual a la mía, porque a la mía es mágica, es un poco rota, pero es mágica, y como mi paleta es mágica, yo voy a hacer aparecer todos los ingredientes, con un solo chum, lo primero que necesitamos para hacer slime, es un bol para echar los ingredientes, entonces lo primero que hay que aparecer es el bol, recuerden, piénsenlo conmigo, sientanlo, que miren, la primera vez que le intentamos traer a él, lo que pasó, eso fue porque ustedes no lo sintieron, así que ahora, piénsenlo con fuerza, vamos, miren bien, esta vez ustedes lo hicieron bien, que pasa, creo que tengo que ir a servicio, he hecho demasiada fuerza pensando, bueno amigos, que más ustedes creen que necesitamos para slime, okay, ideiauzlo con estos, que más crees que necesitan esa leche, un café, no, el slime no lleva, un café, pero yo lo necesito, bueno, bueno, puedo intentarlo, puedo intentarlo, a ver, pero si está ahí, lo estoy viendo, dámelo, quiere un café, no, pero es que yo lo voy a traer con la paleta mágica, Pero si llegas con la mano Pero lo voy a teletransportar Venga, vale, pero ya, rápido ¡Hala! ¡Magia potagia! Bueno, ¿qué más necesitamos para hacer slime? ¿Qué más tú crees? ¿Moco? No, Moco no ¿Qué más? Díganos en los comentarios que los vamos a estar leyendo ¿Qué más necesitamos para hacer slime? El slime necesitamos muy bien por todo lo que nos dijeron Pegamento Y es que tenemos un montón de pegamento Dile conmigo, cógeme la mano, vamos a hacerlo juntos Cógela bien Piensa con fuerza, como Peter Pan Que no, ya te he hecho demasiada fuerza ¡Bim, blue, 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 blue! Así no es, ¿y ves cómo nos salen? Tienes que decirlo bien Ahora día, aguachirri Aguachirri no va a funcionar Venga, intentalo tú ¡Aguachirri! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cuánto pegamento! Esto no es la paleta mágica, es tu mano mágica Es la palabra aguachirri ¡No! No, ves tú, tú no tienes el poder Yo sí Pero yo tengo mi café Y por último, necesitamos detergente ¿Viste? Mi paleta sí es mágica Y por eso no la puedes usar Pues nada Te cuento un poco de qué va a ir este video Vamos a poner esto a un lado Si ya me lo has dicho Que va a hacer slime No, no, va a hacer retos de slime Ah, retos No es tan fácil Y el primer reto que vamos a hacer es slime sin pulgares ¿Cómo va eso? Va de que yo te ato los pulgares y tienes que coger los ingredientes sin usar el pulgar Ni de nada Y el que primero lo haga, gana Bueno, a ver, este es el primer reto Me siento como un dinosaurio Tienes que echar un bote de pegamento entero aquí Después le echas el colorante que más te guste ¡Ya está! No, lo de dentro Después le echas el colorante que más te guste Tenemos rojo, azul y amarillo Lo puedes mezclar para que se haga un colorcito ahí Sí, pero recuerda que con poquitas gotas se da mucho color Bien, y luego le echas detergente al gusto Hasta que tú veas que se hace mejor Vamos a ver No vale, tú ya sabes hacerlo, yo no Ni primera vez Bueno, se siente Estás usando el pulgar Te estoy viendo que estás usando el pulgar ¿Para abrir el pegamento? No, no puedo usar el pulgar No me hablas por ahí que vas a tardar toda la vida Hay que quitarle la tapa del todo, ¿no? Ah, ya me he manchado el pegamento Ah, mira, si sale Ah, pero tienes que echar todo el pegamento ¿Todo? Claro, no puedo abrirlo, tío Mira, 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 papu ¡Olé! ¿Cómo lo has hecho? Yo no puedo Siendo pro No puedo Mis dientes, me estoy dejando los dientes, de verdad no puedo No, como mola No sé, vale, ¿por qué el más primero? Oye, es que el mío Te va a dar un noob del Slimer El mío está mal Vale, pues ya está Producción, ábrame mi pegamento Que no puedo 20 centímetros Mira, mira, lo conseguí abrir, mira, yo solita, mira Ay, qué difícil es esto Oye, estás usando ahí los pulgares como te da la gana Lo estoy usando Es descaro Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Pues esto no para de caer y me estoy ya condenando Ay, ¿cómo lo aprietas? Ya me estoy arrepintiendo de esto La verdad, ¿cuánto hay colorante que hay que echarle? Unas pocas gotas Estás usando, te estoy viendo que estás usando pulgar descaradamente Parece sangre Estás echando muchísimo Mejor, más color, ¿no? Yo voy a usar el amarillo Porque me has cogido el rojo y yo quería hacer los rosos Pues yo lo voy a hacer de color naranja No, porque no te voy a hacer No, 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 no Toma ¡Qué asco! Producción, rojo y amarillo sale naranja ¿Confirmamos? Creo que sale bien Sí, porque la última La última vez ninguno de los dos sabía los colores Bueno, yo no te digo nada, pero te voy ganando ¿Por qué? Porque voy a estar andando más rápido Ah, que hay que ser más rápido Pero no hay que echarle el detergente ya No, tienes que mezclar los colores Bueno, no sé, no sé No te lo puedo decir Ya me lo has dicho Haz lo que tú quieres Ah, no se mezcla Ve si sale naranja, más o menos Bueno, estos colores Bueno, va bien rosa Bueno, yo ya llegué a usar el detergente No me ha gustado elador, me voy a intoxicar Verás, yo no te voy a decir Es más, echa tú primero el detergente Porque yo no te voy a decir cuánto el detergente tienes que echar Fastidia tu propio slimer Y si le he hecho café, ¿qué pasa? Nadie lo ha probado igual Ah, invento algo Igual se hace, ¿no? Igual invento algo muy chulo Téntalo A ver... ¡Jajajajaja! ¡Voy a ganar este reto! ¿Así? ¡No! 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 Fastidia tu slime, no es mío Le he echado mucho, ¿no? No sé, puede ser ¡Pues si la has echado igual que yo! ¡No, mentira! ¿Puedes confirmarme que ha echado igual que yo? ¡Pero me he pasado! Pero di si o no, porque no te están viendo Creo que si Pero yo me pasé ¿Ves? La producción ha dicho que cree que si Ven que rápido es hacer slime Es lo rápido que se hace Enseguida, enseguida Lo que pasa es que echamos mucho de gente Los dos ¡Qué asco! Que no, que la va a quedar bonito Tú bátero Tú bátero, verás como la queda bonito Y ahora llega la mejor parte Es la parte de meterle las manos No Claro, si no, no se hace Bueno, pues el tuyo no será, pero el mío sí Odio las cosas pegajosas Dios, bate que bate El chocolate Si no, no se hace slime Las manos también le dan efecto slime Pues verás luego que divertido jugar con él ¡Ay! Le eché mucho detergente y casi no se está haciendo Ya se está haciendo mi slime Y te voy ganando Porque yo soy una pro y tercero ¡Qué asco me está dando! Pero ¿por qué? Si me va a dar mucho Voy a echarle más detergente Esto me da mucho asco Parece ahí un cerebro Encima de color cerebro Ya, mira el mío sí se está haciendo ¡Tarán! Yo soy una pro Se hizo mi slime y al final quedó verde O sea, ¿quién me quiere explicar por qué el slime quedó verde? Ah, bueno, por el detergente que era azul Deja tu slime, por favor ¡Para! Sí, he perdido ¡Uy, qué pena! Venga, prueba el slime para que veas lo rico que es ¡Ay no! Que tus manos están todas guarra ¡Tienes el slime! ¡Ya me puedo quitar esto! Que no se pega ¿Quieres ver cómo te echan el pelo y no se pega? Mira, ves cómo me quita todos mis restos de slime Si hubieras hecho el tuyo no tenías las manos así Si no me dices cómo se hace Yo no se adivino ¿Te lo dicen? No, el detergente no me lo dijiste Cuánto se echaba y te reíste Pero he hecho lo mismo que tú O sea, que lo echaste bien Porque el mío está hecho, mira ¡Qué asco! Pero si no tienes nada cara Que no se pega Bueno, nos vamos a lavar un poco Y vamos a pasar con el siguiente reto Bueno, ¿estás listo con el siguiente reto? Estoy listo, I'm ready Yo creo que no ¡Ah! ¡No pasa! ¡Lo veo! ¡Me he quedado ciego! ¡No! Es que el siguiente reto es slime sin ver Yo tengo una bufanda o algo de eso Sí, no he sido yo Es que la varita se ha activado sola Sí, sí, claro, claro Bueno, el siguiente reto es sin ver Tú Yo no, yo puedo ver Sí, hombre Pues el reto, recuerda Es que primero termines ganas Se supone que ya sabes cómo hacer el slime A una A dos Y a las tres Venga ¿Dónde está mi jefe? Producción, tú tienes que decir Si Trolli se quita eso No quiero ningún tipo de trampa Que no me lo quito Producción, ayúdame No, Producción no puede ayudarte Producción, si lo ayudas No voy a pasar bien este ganar Vale, vale No me ayudes Yo voy a mezclar dos colores El problema es que como no voy a No sé qué colores voy a mezclar Pues este Producción, ¿qué color es? No, Producción No puedes decir nada Como se levanten la esta Lo voy a ver, lo voy a ver en la edición ¿Ya está la producción? No sé si he hecho muchas cosas o pocas Yo no sé cómo ponerlo todo ¿Y el detergente? No lo sé Púscalo Ah, vale, ya lo he encontrado A ver... Yo no sé ni qué colores yo estoy mezclando Producción, ¿ahí he echado? ¿Qué ya estás echando? Si ni siquiera has mezclado los colores con el pegamento Es verdad Pero lo he mezclado todo No pasa nada Producción, ¿ya puedo mezclar? ¿Me da ser ok? No, pero eso no te lo puedes decir Es que no veo Tendré que saber si le he echado detergente Te fastidias Como me has echado agua a mí Que estoy notando algo raro Que no he echado nada Yo ya voy a echar detergente ¿Dónde está? Mezcla, que te mezcla A ver Yo voy a poner el dedo Para saber cuánto detergente es Vale, ya noto cómo se va haciendo ¿Cómo lo ves? Producción ¿Cuál? ¿Lo ves mal? ¿Qué? Ay, yo creo que el mío sí se está haciendo Porque lo siento súper tirante Sí, porque has mirado, ¿no? No, no he mirado, lo siento tirante ¿Se está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Qué echaste? ¿Qué? Lo sentí en la mano ¿Qué echaste algo? ¿Cómo? Lo sentí en mi mano Se cayó en el dedo ¿Echaste algo? Como me pastillas al slime No veo ¿Cómo voy a echar algo? Me echaste algo Esto está boteando ¿Eres ahí no botea? ¿Qué echaste? Lo sentí en el dedo como callaco No me habrás echado café, ¿no? Ya me lo he bebido, el café Además, eché mucho De todas las enseñanzas no se está haciendo ¿Le echaste mucho? Oh, qué pena El mío tiene la cantidad justa Para que se haga perfecto Ah, sí ¿Y si no ves cómo lo sabes? Porque me lo ha dicho producción No hace valer no estar viendo Ni haberme echado nada Que no se está haciendo por algo Yo ya lo tengo casi A ver Venga, voy a darle a la mano Pero si A mí no se me está haciendo ¡Qué asco! Porque no se me hace Uy, porque he echado muchísimo detergente Lo estoy ennotando aquí abajo ¿Echaste mucho detergente? Sí, producción, necesito unos pegamentos Es que el detergente lleva mucha cafeína ¿Le echaste tu café? Lo sabía, pero esto no se hacía Qué mala gente Que te metes la cara No, pero si es para que se te haga mejor Gracias, producción Venga, a mí sí me ayuda porque yo me lo merezco ¡Eh! No le ayudes Producción Te fastidia Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo No, no, no me puedes ganar Primero es lime No, voy a permitir que me gane Producción, confirmamos que lo tengo Confirmamos ¡Nunca no es! No me lo puedo creer ¿Por qué? ¡Lo tengo! Tengo un slime Mira, de culo Y yo tengo las manos llenas de pegamento ¡He hecho! Ha sido otra, papá Me ha saboteado mi proyecto con el café ¿Qué no? A que la próxima vez que tomes café Lleva algo dentro que no te espera Pero si descubres algo Un líquido que puedes viajar en el tiempo Abre la boca Abre la boca Que te voy a hacer descubrir algo ¡No! ¡Ah, sí! ¡Mi slime se está haciendo! ¡Mira! Bueno, ya me puedo quitar la venda, ¿no? Ya no tengo esto Mi slime se está haciendo, ¿a que sí? Sí Producción, quítame la mía Producción, lo tengo hecho Producción, sin quitarme el maquillaje ¡Se come un ojo! ¡A mis pendientes! Dios tiene mucha cabeza Hecha la mano a la maquillaje como... ¡Ah! ¡Gracias! No, ahí tiene slime en la base No, no hay nada A ver ¿Dónde tengo el slime? A ver, a ver, vas a la base ¿Por qué tú metiste la mano? Oye, el slime del pelo no se acabe Me tengo que cortar el mechón ¡Ay, qué color más feo tiene mi slime! Mezcla amarillo y rojo Y mira, aquí abajo aquí está naranja Pero el slime quedó con el cerebro ¡Huele a café! ¿Sí? No Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Como siempre Y dejen en los comentarios quién ganó Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!